En otros temas, desde temprano en la madrugada, miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego UTIER realizaron una manifestación frente al edificio central de la Autoridad de Energía Eléctrica y lograron impedir la entrada de empleados de esa corporación pública. Desde la semana pasada, el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, ha indicado que la gerencia de la autoridad se ha negado a negociar para la firma del nuevo convenio colectivo. Es imposible de creer que durante todo el fin de semana la autoridad no estuvo disponible para negociar. Hemos presentado tres propuestas económicas sin recibir ninguna propuesta económica de la autoridad y continúan dilatando el proceso. Estamos ya a punto de hacer el tercer y último llamado a huelga, si así el patrón insiste en dilatar el proceso de negociación en estos momentos. El líder sindical explicó que ha solicitado reuniones con la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y con el secretario de la Gobernación, Miguel Romero, pero no se las han concedido. Figueroa Jaramillo cuestionó por qué funcionarios del gobierno actual anuncian la firma de decenas de convenios colectivos y alegan que no buscan restarles a los trabajadores derechos adquiridos a pesar de que la UTIER enfrenta propuestas de ese tipo. El líder de la UTIER dijo que como parte del segundo llamado a la huelga habrá actividades en todos los centros de trabajo de la Autoridad de Energía Eléctrica alrededor de la isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!